Chacatán, chacatán Ahora vamos a bailar Ahora vamos a zapatear Como se en ese violín A ver Aguirre ¿Qué tal estilo? Es la calidad Ahora escúchalo Amor, sé todo en mi vida ¿Por qué tú me has traicionado? Ahora, ahora Carentito de mi vida ¿Por qué tú me has engañado? Te quería con locura Te he amado con ternura Te quería con locura Te he amado con ternura Amorcito de mi vida ¿Qué ha pasado? ¿Qué se se dio? De noche a la mañana ¿Cómo has cambiado, mujer? Vamos a bailar Vamos a gozar Te encontré con una amiga ¿Pero por qué me haces esto? ¿Pero por qué me rechazas? ¿Pero por qué me rechazas? ¿Por qué me rechazas, mujer? Me has conocido bailando, Santiago Ahora, 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 ahora vamos a bailar, ahora, ahora vamos a bailar juntos ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué me rechazas, mujer? Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar ¡Ay, ay, ay, ay! ¿La generalidad? ¿Pichos? ¡Cristian Alejo! ¡Luis Reyes! Piensarás que voy a llorar, piensarás que voy a soñar No lloro, no tengo pena, mejor de desprepasar No lloro, no tengo pena, mejor de desprepasar Para Kevin Manrique, ahí se saluda para Liliana Gonzalo, siempre por Pampa, Talla Caja Vamos Efraín, Palomino, Páritas Una vuelticita, otra vuelticita, una vuelticita Garitza García, Palomino Vuelticita, vuelticita, vuelticita Vamos a ver Aguirre Piensarás que voy a llorar, piensarás que voy a soñar Piensarás que voy a llorar, piensarás que voy a soñar No lloro, no tengo pena, mejor de desprepasar No lloro, no tengo pena, mejor de desprepasar La gente de Colcabamba, Williams, Aliaga Rojas La gente de Guaral, Eduardo Mantilla Un brazo inmenso, un brazo inmenso Sigue, 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 sigue La gente de Ita, Ángel Názaró Síganlo, síganlo, síganlo Príncipe Circo Bambino Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar Para Genoema, Rivero Santos Como baila en casita Román Reyes ¿Dónde está Flor? ¿Dónde está Eva? Buena Roli, buena Luis La familia Reyes Riveros ¡Santiagueros, santiagueros, santiagueros! Sigue, 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 sigue Vamos a bailar, eso sí